Hola Happy Lovers, como veis, no soy Alessandra y me he animado, bueno estoy aquí porque me he animado a hacer repostería La tarta, voy a hacer una tarta que voy a hacer hoy, se llama Lemon Pie Seguramente, muchas y muchos de vosotros ya sabréis hacerla Pero para mí es mi primera repostería, mi primera tarta, mi primer postre y mi primer plato así en plan serio que hago Porque todas las tortillas francesas y cosas de esas las vamos a hacer todos Pero de manera seria esta es la primera vez que me meto en cocina y el resto que he hecho es para sobrevivir Para la base vamos a necesitar 250 gramos de galletas María, 110 gramos de mantequilla Y para la mezcla vamos a necesitar 240 mililitros de jugo de limón 8 yemas que ya están separadas Y 790 gramos de leche condensada Como utensilios un molde desmontable para tartas Una varilla de batir para ayudarnos a rebañar una lengua Como podéis ver, esto no es mío Esto ya sabéis de quién os podéis imaginar que es, ¿verdad, Alessandra? Bueno, vamos a proceder, ¿no? Te voy a dar un beso Vengo a darte el beso de la buena suerte Me está grabando, ya lo sé Soy tonto Quiero verte un beso Te va a salir muy bien, ya verás Bueno, os dejo aquí con el ladrón o no del canal Ahora lo que vamos a hacer es echar la mantequilla derretida en las galletas Cogemos la lengua y vamos haciendo la base Hay que intentar que todas las galletas estén mojadas con la mantequilla Cuando veáis que la masa de la mezcla de las galletas con la mantequilla es compasta Echamos la mezcla en el recipiente para tartas Y lo esparcimos por toda la base del recipiente Y lo siguiente que hacemos es Con la pala, con la lengua Lo vamos dejando plano Para hacer la base Cuando la metamos al horno, que quede bien plana Previamente ya hemos dejado el horno precalentado a 180 grados Para meterlo ahora durante 10 minutos Como veis esto ya está Y ahora lo metemos al horno Ahora lo que vamos a hacer es la mezcla Vamos a coger la leche condensada La vamos a echar en el bol Y seguidamente vamos a coger las yemas de huevo Y las vamos a echar con la leche condensada Lo vamos a mezclar Y cuando esté bien mezclado Procedemos a echar el jugo de limón Lo que vamos a hacer es echar el jugo de limón En dos partes Echaremos primero la mitad Mezclamos Y cuando veáis que esté bien mezclado Echamos la otra mitad Al principio cuando echéis el jugo de limón Veréis que queda muy líquido la mezcla Pero si removeis, removeis La masa vuelve a quedar un poco espesa Y cuando veáis que ya está espesa Y que no queda líquido en la mezcla Pues podéis echar el resto del jugo que os queda Cuando echéis el jugo Removeis despacio Para que no se os salga el limón del bol Poco a poco, según vais removiendo Ya veréis como la mezcla va espesando Y ya podéis ir removiendo más rápido La masa ya la hemos sacado del horno Ahora cogemos la mezcla que hemos hecho La echamos en la base Y lo metemos al horno 20 minutitos a 180 grados Rebañamos bien el bol Con la lengua Aprovechamos todo el producto La tarta ya está en el horno Y como os he dicho antes 20 minutos O que veáis que la masa queda más o menos compacta Para luego meterla en la nevera Durante 6 horas o durante toda la noche Así que ahora solo queda esperar Hemos dejado la tarta toda la noche en la nevera Y ahora la vamos a sacar del recipiente Y la vamos a poner en el plato Para presentarla y poder comerla de postre Ahora con cuidado Echamos la tarta En el plato Bueno como veis La tarta no ha quedado perfecta por los bordes Porque por los bordes se ha quedado con la forma del papel Pero bueno Más o menos para ser mi primera tarta De aspecto bien Estoy contento Y ahora vamos a probarla A ver que tal está Y vamos a emplatarla Bueno pues esta es la presentación final Y nada solo queda probarla Está buena Para ser mi primera tarta yo creo que está buena Ahora solo queda pues que Señora esposa Lo he visto bueno Que ya tiene más gusto Y no No tengo A ver A ti te sabe como las otras A mi me gusta Pues ya está Dame un poco Pero no tienes que ser imparcial No porque seas mi mujer Si yo no soy de limón O sea que ya te me sigo imparcial Está muy buena porque sabe poco a limón Para mi gusto Pero te ha quedado muy buena Porque te deja el sabor El saborcillo Pues estaba en su punto Muy buena campeón Muy buena cocinero Ha sido un placer Si os ha gustado Darle like Suscribiros Al canal de Mujer Y si me animo Y tal Pues os sueño que me volváis a ver por aquí Haciendo más recetas Un saludo Y cuidaros Tampoco duro Ay, anex ¡Viva la serie! Gracias.